¡Muy buenas a todos! Aquí Ganiko comentando y bueno, estamos un día más en Minecraft, en Mangocraft y bueno, la verdad es que teníamos muchas ganas de traeros un nuevo episodio porque nos quedamos en el anterior episodio, si es algo que está ahí, nos quedamos muy, muy emocionante la cosa, haciendo las cosas con el mod de Levitcraft de la saga. Y además, entonces pues os dije que iba a coger sangre, como veis, el tanque grande está llenito de sangre, esto si no me equivoco, está casi, casi aquí no hay sangre porque estaba jugando a ver las muelas, que por cierto, digo yo, ¿dónde está mi espada? Y estaba aquí, mmm, madre mía, madre mía, así digo yo, ¿dónde he dejado yo la espada? Que no, vamos, si os digo la espada, me iba a crecer otra, digo, me la voy a crecer dentro de la cámara, porque como cualquiera sabe dónde he dejado yo la... La espada, me la cartero dentro de la cámara y ya está. Pero digo, bueno, mmm, ya aparecerá. Y mira, ha aparecido, ¿verdad? Lo dejé aquí, esto está ya, esto está ya, esto está arreglado, esto está arreglado, me faltan las espadas, se está arreglando ya. Y vale, perfecto, venga, 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 vamos. Bueno, de mientras, ¿qué es lo que vamos a hacer? Mi intención era el hacer ya el... esto de aquí. Entonces, para hacer esto de aquí necesitábamos un diampromise acepto, ¿vale? Esto sería con un bloque de diamante y con la sangre entera y el promise of tenasi, entonces sangre está medio medio. Vamos a llenarla de sangre. Y vamos a hacer el bloque de... esto todavía falta un poquito. Ahí estamos. Ahí estamos. Llenamos, llenamos esto de sangre y vamos a aumentar los corazones. A la misma vez vamos a ir a hacer otra cosa que estoy seguro que os va a gustar a más de uno. Me hubiese gustado hacerlo con algún compañero mío, pero por motivo de personales y demás, de horas y demás, pues lo voy a tener que hacer solo. Pero bueno, no pasa nada, ya cuando algún compañero mío necesite ayuda, pues iremos, le ayudaremos y ya está. También me han dicho que pronto va a haber nuevas misiones, entonces pues tenemos que estar muy... pero lo que es muy atento a las misiones nuevas. Entonces pues lo iremos mirando, iremos viendo a ver qué misiones nuevas tenemos y demás. Vale, y vale, yo creo que con esto ya tenemos suficiente ya. Vale, sí, ya se ha llenado. Bueno, como viste ayer entonces, si cogemos con el promise of tenasi 2 y el bloque de diamante que lo tengo aquí, conseguiríamos el promise of tenasi 3. Y con ese ya podemos hacer todos los encantamientos que queramos. Cogemos el bloque de diamante, o sea, encantamiento, todos los... los crafteos que queramos con el moda sangre, si no me equivoco, porque creo que ya no había más. Pero... no sé si tengo ni idea, ¿puede ser? No. Promise... madre mía. Bueno, ahora miramos porque no tengo ni idea de cómo se escribe. Por aquí... Metemos el bloque de diamante y se debería empezar a hacer. Hmm... Vamos a ver por qué no se hace. Bueno, mejor que tarda más de la cuenta. Pero yo jugaría que no, que no debería tardar. Vale, con el promise of tenasi 3, exactamente con este. Y se debería de hacer con la sangre entera, ¿veis? Tiene la sangre entera, tiene esto. Ah, vale, sí, se está haciendo, se está haciendo, pasa que tarda un montonazo. Vale, pero se está haciendo. A su ritmo, pero bueno. De mientras, ¿qué es lo que vamos a hacer? Sangre, eh... aquí, que no necesitamos sangre. Jeringuilla, me voy a guardar alguna jeringuilla porque tenemos demasiada. Ahí. Lo otro que vamos a hacer es ir al mundo de los dragones. Creo que soy el primero en la serie de Mangocara que voy al mundo de dragones. Tengo que consultar los vídeos de mis compañeros para ver si han ido, ¿no? Pero creo que sí que soy el primero. Y es gracias a Vasqui que nos ha dado el último corazón que nos hace falta. Ya tenemos los 3 corazones que nos hacen falta para ir, que son estos 3. Y ahora los vamos a craftear, entonces el crafteo es muy facilito. Con un frasco de cristal, ta, 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 y así se hace. 1, 2, 3, perfecto. Nos hace falta también un ojo de Ender, que el ojo de Ender se hacía con... Eh... no me acuerdo cómo hacía el ojo de Ender, si os digo la verdad. Exactamente. Vale, vamos a necesitar la perla, la tenemos. Y el ojo de Ender... Ya tiene que mirarlo. Ojo, aquí estamos. Perfecto. Vale, con polvo blaster que tenemos en los cofros. O sea, que perfecto. Tenemos todo, todo, todo lo que necesitamos para hacer los crafteos. Vamos a hacernos una vara, la cual nos va a permitir ir al mundo de dragones. Y con suerte vamos a intentar obtener los nuevos dragones. No sé cuánto tiempo nos va a llevar, por eso vamos a irnos. Lo que es pronto, porque tenemos dos pociones. Cojo una poción de agüita, me la bebo y ya está. Ahí estamos. Ahí, perfecto. Esto por aquí. Esto por aquí. El primero por aquí. Que no va así, me encanta. Así. Conseguimos la primera poción, por si acaso. Bien, comprobarla, a ver si no fuera esta. Y esta se usa para esto, para decir. Es esta, o sea que tenemos la primera poción. La segunda poción es con un polvo de blase. Cogemos polvo de blase por aquí. Como he dicho, este caballito estamos súper preparados. Lo tenemos ya todo. Como no sé que se me haya olvidado algo. La segunda poción. Y para la última poción vamos a necesitar una perla de ender normal de la de toda la vida. Así que, perfecto. Y ahí estamos. Lo suyo sería que tuviera agua o algo, pero no. Esencia. Bueno, pues con estas tres. Si las combinamos. Creo que da igual el orden. Conseguimos la esencia offline. Madre mía, la esencia offline. Y, 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 y. Esto por aquí. Esto por aquí. Esto por aquí, atención. Esto por aquí. Y esto por aquí. Y no conseguimos nada. Bien. Un momentito. Vale, era así. En diagonal. Bueno, no pasa nada. Esto por aquí. Y esto por aquí. Y conseguimos el Weaver Portal Staff. Madre mía, madre mía. Ya sí que podemos viajar al mundo de los dragones. Esperemos que no se crache nada y demás. Entonces, perfecto. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Mi espada sigue aquí. Vale. Voy a intentar mejorar un poquillo la espada más. Porque en el mundo de dragones nos va a hacer falta la máxima fuerza posible. Porque los dragones son difíciles de matar. Aquí hay sangre. La cogemos. Ahí estamos. Los dragones son muy, pero que muy, me cago que me está quitando los bloques. Muy, pero que muy difíciles de matar. Entonces, toda la ayuda que necesitemos, este bloque todavía no podemos, todavía está, se supone que no está, no es un bloque fijo. Ahora, ahí estamos, y ahí estamos. Este por aquí, y este por aquí. Vale. Esto aquí, y, 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 y vamos a encantar la espada. Entonces, lo suyo sería ponerle aspecto ígneo para que se quemen. Pero es que en verdad aspecto ígneo tengo ya lo que es Wither Aspect. O sea que ya se va. Bueno, sí, le vamos a poner aspecto ígneo, ¿por qué no? No, pero es que aspecto ígneo no me gusta la espada. No me gusta porque le pegas a un zombi o lo que sea, y él te pega a ti y te lo devuelve. O sea que no me gusta para nada. Tenemos Ledge, Wilder, Poison Aspect, Poison Aspect. Legacy, Verticali, Grengo y Dissart. Ahora vamos a poner Grengo, que no sé qué es, pero bueno, por probar. Y Legacy, no me deja poner, entonces vamos a poner Legacy 1 y Grengo 1, o bueno, o Legacy 2, que será bueno. Son 25 niveles lo que me cuesta, madre mía, 25 nivelazo que me cuesta. Y bueno, vamos a ver si están listos ya lo que es el tema del bloque. Vamos a ponernos más corazones y nos vamos al mundo del dragón corriendo. Entonces vamos por aquí, subimos. La verdad que estoy súper mega ultra contento. Quería desde un principio, por cierto, nuestro dragón, por si no lo habéis visto hasta aquí. Vale, que llovió y tal, y por tema de lluvia, cogí y me lo guardé ahí. Vale. Para que veáis que pienso siempre en mi dragón. Una vez hecho esto, vamos a necesitar lo que es la casoleta que está aquí. Ahí está, que me hizo un montón y no sabía si me quedaba guardando. Esto por aquí, tenemos tres manzanas ya de las que vamos a necesitar. Esto por aquí, esto y esto por aquí, esto por aquí. Esto lo tenemos que encantar ahora. Y vamos a necesitar también otra cosita más que la vamos a ver ahora. No me acuerdo qué era, tengo que mirarlo en el crafteo. Por aquí, por allí. Esto ya se ha hecho, perfecto. Y esto era con un ojo de Enderman, tenemos que hacer otro. Esto, tenemos que meterlo. Madre mía, nos ha dejado sin sangre. Madre mía, es, en serio, es terrible lo que consume, lo que consume el o no la sangre, es terrible. Voy a ver si ya con esto puedo. No, necesitamos mucha, pero que mucha más sangre. Voy a coger un cubito. Pues creo que con el cubo vamos más rápido. Puede ser, puede ser, no sé, no lo he comprobado. Lo vamos a comprobar ahora aquí en directo todo junto. Ahí estamos. Cogemos dos cubitos. Oye, sí, con la sangre vamos mucho más, o sea, con el cubo vamos mucho más rápido. Así nos bajamos tiempo, que nos va. Ahí estamos. Dos cubitos de sangre. Un cubito por aquí. Lo abrimos con esto. Y otro cubito por aquí. No, pues no parece, a ver, 12.000. Tenemos ahora mismo, vale, esto ya está funcionando. Tenemos ahora mismo lo que serían 7.000 de sangre. Con un cubo llenamos 8.000, o sea, llenamos 1.000, llenamos mucho menos. Pero bueno, hemos tenido que para esto que era lo que quería, así que ya me da igual. Si no tenemos sangre ahí. Y esto por aquí. Un ojo de Ender con el ojo de Ender. Esto por aquí. Y esto por aquí. Conseguimos el Promise of Tenacity 3. Madre mía, por fin. Vamos a coger sangre con esto que va mucho más rápido. Vamos a coger toda la jeringuilla. Ahí estamos. Rellenamos. Esto. Rellenamos esto. Rellenamos esto por aquí. Rellenamos esto. Y esto. Perfecto. Vamos a rellenarlo bastante. Puede que nos quememos sin sangre otra vez, pero la verdad que me di igual. Porque como vamos a matar dragones y demás, pues... Como que nos vale. O sea, perfecto, perfecto, perfecto. Cogemos sangre. Como veis, tiro lo que es una jeringuilla y se me llenan lo que son las dos. Esto es debido a que la jeringuilla está lo que es como encantada. O sea, encantada no. Es una opción que te viene. Entonces, con este aquí. Madre mía, es que nos consume un montón de sangre. Es que... Ay, señor. Este por aquí. Vamos a ver si tenemos para poder hacernos lo que serían... Los corazones. Que es lo que a mí me importa verdaderamente. Porque me he fijado que mis compañeros ya tienen bastantes más corazones que yo. Y también por eso estoy el segundo en el ranking de muerte. La verdad, porque es que tengo... Tengo muy poco lo que son corazones. Entonces, pues... Siempre que vamos a alguna mazmorra, pues pilla el de siempre orgánico. Vale. Tenemos 73.000. Vale. Como veis, la capacidad de sangre ha aumentado a 640.000. Ha aumentado tela. Pero tenemos 73.000. Vale. Una vez hecho esto, ¿qué es lo que vamos a hacer? Bueno, vamos a hacer lo que son las vidas. Para las vidas, o sea, o los corazones. Madre mía. Para las vidas, o lo que sean los corazones, necesitamos las cosas que tengo que ir ya preparado en algún lado. Aquí, las manzanitas estas. Y, 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 era, era, era los corazones estos. Vale, entonces. Vamos a mirarlo. Era use. Y para hacer este, que era el más sencillito, porque podemos hacer luego más para adelante este. Para hacer este, era esto. Con una manzanita, que ya la tenemos hecha. Con esto, que es con aluminio, o sea, fácil, lo podemos hacer. Y, y, con... Eh, ¿dónde estamos? Estamos para hacer esto. Y con los necronos fibonis. Los necronos fibonis se hacen con los, con las varas de ley. Las varas de ley se hacen con hueso. O sea, que tenemos todo para hacerlo. Hoy os lo he dicho, este capítulo de hoy estamos mega ultra preparados. De aluminio, 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 aluminio. Menado, aluminio 51. Vamos a ir abajo al horno. Que lo quema todo. Super mega ultra rápido. Este capítulo me lo he preparado. Madre mía, que me dio las palabras. Me lo he preparado a conciencia. Como veis, pues estoy acá el pelito. Tomo bonito aquí. Me fraternino en tochita. Da igual. Por aquí. Creo que tengo combustible, así que que no pasa nada. Ahora bajamos y lo cogemos. La experiencia de los ahí. De mientras. Vamos a subir. Subimos rápidamente por aquí. Ahí estamos. Vamos haciéndonos de mientras los otros crafteo. De mientras que se queme el aluminio para hacernos la última parte. Y entonces, si no me equivoco ahora. Si ponemos huesos aquí. Los huesos se nos empiezan a hacer. Se nos van a transformar en varas de ley. Y cuando pongamos las varas de ley. Se nos van a transformar en los huesos necrofic. Eso es raro. O sea que. Bien, 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 bien. Esto por aquí. A ver si esto se va haciendo ya. De mientras vamos a bajar. De mientras que se hace eso. Vamos a bajar. Por lo que son. El aluminio. Por aquí. Bajamos. Tengo que hacer. Tengo que hacer todavía. Va a ser que tengo un poco viejo. Por aquí. Vale, porque. Madre mía. Una fiesta. Fiesta, 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 fiesta. Vale, más bien a la brujita. Como veis ya está hecho el aluminio. En un momento ya se ha hecho todo el aluminio. O sea que es. Mega, ultra rápido. Ahí estamos. Cinco. Tengo tres manzanitas. Mejor no hacemos algunas más. Ah, vale, nada. Que había visto. En plan. Algo moverse. Y digo. Otro moco. Pero no, es el horno. Vale. Y vamos a coger también esta tierra aquí. Que coraje me da. En serio cuando me envenena. Me da un coraje. Esto por aquí. Ahí estamos. Y subimos, subimos, subimos. Y aquí debería poner los bloquecitos que me faltan. Uno y dos. Y ya está. Perfecto. Por aquí. Madre mía. Hoy estoy haciendo un montón de perfectos. Pero es que. No, estás en todo. Según lo tengo planeado en mi cabecita. Todo, 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 todo. Que sí, que seguramente hay algo que falla. Que falle, que falle. Mejor dicho. Pero bueno. De momento todo va bien. O sea que mega ultra guay. Vale. Tengo cuatro varas de blaze. Vamos a necesitar por menos cinco. A ver si se hace la última. Y ya una vez que se haga la última. Ya la transformamos en las otras varas. De sangre. 63.000 de sangre. O sea que de sangre estamos ahora aparentemente bien. Me gustaría ver si puedo hacer que esto vaya más rápido o algo. Porque es que va súper mega ultra lento. Y venga. Cinco. Vale. Quitamos esto. Y de esto pasamos a esto. Y se tiene que pasar. Se empiezan a cartear. Perfecto. Es que lo que os digo. Es que ya ahora mismo tenemos combustible. Ilimitado con hueso. O sea que fijaros. Está mega ultra bien. Mega ultra bien. Entonces manzana. Nos harían falta algunas manzanitas más. Como tenemos cinco vamos a hacer cinco corazones más. Que yo creo que está muy bien. Cinco corazones. Cinco manzanas. Estaría muy pero que muy bien. Ahí estamos. Ahí estamos. Ahí estamos. Ahí estamos. Esto por aquí. Esto por aquí. Nos quitamos cositas de inventario. Que tenemos un montón. De porquería por el inventario. Que nos queremos para nada. Esto por aquí. Cogemos los diecisiete diamantes. Nos hace falta cinco manzanas. No cinco no. Dos manzanas. Diecisiete. Madre mía. Si cinco manzanas. Cuántos corazones iba a ser. Ganicu. Esto por aquí. Esto. 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 Y esto. Son bastante caros. Pero bueno. Merece. Yo creo que merece la pena. Merece bastante la pena. Vamos a tener corazón. Y yo creo que. Va a merecer la pena. Sobre todo. Ahorita. Que nos vamos a enfrentar. Con un bicho más poderoso. En las misiones. Y tal. Y. Yo creo que va a merecer. Mucho. La pena. Entonces. Esto por aquí. Vamos a ver. Esto ya se está haciendo. Veis. Necrofit. Bonet. Con las balas de blade. Pusemos las necrofit. Bonet. Esto por aquí. Lo que voy a hacer. Que voy a cortar. De momento el capítulo. Mientras hace esto. Porque como veis. Está tratando bastante. Cuatro capítulos rápidamente. Y bueno. Bueno. Continuamos. Como veis. Ya se nos han hecho. Los cinco necrofit. Bonet. Y con. Atención. Los cinco necrofit. Más esto. Más la manzanita. Más cinco corazones. Si lo ponemos en el orden correcto. Que eso también. Eso también. Tiene su. Su cosilla. Vale. Esto sería aquí. Esto sería aquí. Esto sería aquí. Y nos hacen falta. Ah. Amigo. Nos harían falta los otros corazones. Los. Un momentito. Que compruebe una cosa. R. U. C. Ah. Vale. No pasa nada. No hay problema. Un. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Ahí estamos. Digo. Madre mía. Que no vamos a tener los corazones. Y voy a hacer aquí el mayor fey del mundo. Ahí estamos. Y ahí estamos. Vale. Y ya tendríamos los cinco corazones. Con estos cinco corazones. Pues ahora le daríamos. A la E. No. A la E no era. Era. A este. Exacto. Y aquí. Pues nos ponemos los cinco. Como veis. Cada uno que nos ponemos. Ahora vamos a ver. Nos va a aumentar lo que sería. Un corazón. ¿Veis? Aquí se está poniendo. Un corazoncito. Nos va a aumentar cada uno. Entonces. Lo suyo. Es tener. Diez de cada uno. Para tener. Tres veces más corazones. Ahí de momento tenemos cinco. Y bueno. Una vez. Hecho esto. Nos vamos ya al mundo. De los dragones. Yo creo que estamos bien. Tenemos la espada. Tenemos. Esto lo tengo aquí. Pero bueno. No pasa nada. Si lo podemos. Tengo más. Y preparados. Primer. Madre castreano. ¿Cómo sería? ¿Cómo sería? ¿Cómo sería? Mango craft. Mango craftiano. En ir al mundo de los dragones. Vámonos. Un momentito. Que me confundí el botón. Ahí estamos. Vale. Pues ya se está generando el mundo. Madre. Madre. Tal como. Tal como he empezado. Ya he pillado. Nada más. Que me están pegando los dragones ya. Que bien. Que bien. Que bien. Madre mía. Vale. Decirlo que hay un 2% de probabilidad. Solamente un 2. De que nos den. Los huevos. Vale. Nos daría un huevo. Uy. No lo han dado. Madre mía. Que no lo han dado. Vale. Pues bueno. Ya tenemos un dragoncito. El verde. Me gustaría. El rojo. Porque es el suyo. El. Como la madre. Vale. Entonces. Pues vamos a intentar conseguir. Lo que sería. El rojo. Ese. Tendremos que coger huevos. De este. No te vayas. Y tenemos el huevo. Madre mía. Madre mía. Que tenemos. El huevo. Del dragón. Madre mía. Bueno. Pues estoy mega ultra contento. Ahora mismo. No os podéis ni imaginar. Lo contento que estoy. Luego vamos a intentar decir. Madre mía. ¿Cuántos dragones hemos matado? 4. Y ya tenemos. Puede ser. Pues la espada mejor que tenemos. El saqueo 3. Pero. Madre mía. Tenemos un. 0,2% de posibilidad de. Conseguirlo. O sea que. Es mega ultra difícil. Conseguirlo. Pero. Lo hemos conseguido. Si. Lo hemos conseguido. Señores. Bueno. Por lo visto. El dragón de ojo. Por eso. Estaba contado. Escribir el dragón de ojo. Se puede combinar. Luego con otro dragón. Y hacer dragones especiales. O yo no sé. Qué tema. La verdad que. Que lo tengo que. Lo tengo que mirar. Por cierto. Estos árboles me encantan. Estos árboles me los voy a llevar. Ahora cuando. Voy a traerlo. Porque me gustan mucho estos árboles. Aunque sea. Aunque sea uno. ¿Sabes? Aunque sea uno. Pero el problema es que no nos han dado. No nos han dado brote. Yo creía que sí. Que no nos han dado brote. Pero no. Parece que no nos dan brote. Bueno. Pues. Hemos dejado un árbol. Hemos dejado sin un árbol. Nuestros compañeros. Lo siento mucho compañeros. Pero me creía que nos dan brote. Vamos a ver. Si ven por aquí. Otro dragoncito. Ahí vemos uno de. Azul. Azul. No me interesa mucho. Me interesaría más. Lo que es. Hemos matado. Un verde. ¿No? Mote. Un hueve. Spam. Hueve. Bueno. Me ha matado un verde. Y el rojo. Vale. Pues. Vamos a intentar matar el azul. Si podemos. Y. Hay un amarillo también. Si podemos conseguirlo todo. Lo intentamos conseguirlo. Que no. Pues. Bueno. Ya tenemos el rojo. Que es lo que me ha interesado más. Y esto es lo bueno. Es que salen inmediatamente. O sea. Salen a mejor los. Un minuto. 30 segundos. Sale. Entonces nada más que salga. Pues. Bueno. Pues. Ya lo tenemos. Cuidadito de no matarnos. Vamos a ver si aparecen. Se generan en los árboles. Por eso digo que ha sido una faena. Romper un árbol. Si llego a saber que no he dado ambrote. No lo rompo. Porque hombre. He fastidiado un poco a mi. A mis compañeros. Al romper el árbol. Pero bueno. Es un árbol. Se siguen generando un montón. Ahí estamos. Lo que vamos. Y fuera. Como veis. No nos ha dado. Y bueno. Parece que ya no. Que ya no vamos a conseguir más nada. Bueno. De todos modos. Tenemos dragones que es lo que yo. Me interesaba a mi. Y ya hablaremos con. Con mis compañeros. A ver. Como. Madre mía. Se me acaba el hambre. Súper rápido. Como conseguí los otros dragones especiales que hay. Que no sé tampoco que hacen. Tengo que mirarlo. Tengo que mirar que hacen los dragones especiales. Y ya lo miraremos. Así que yo creo que. Nos vamos a ir. Porque no. No aparecen más. ¿No? No. No aparecen ahora mismo más. Aparecen cada cierto tiempo. Y tienes que estar cargando lo que es el chum. De los dragones. Entonces. Pues. No aparecen. No aparecen siempre que queramos. Entonces. Pues bueno. Volamos. Vamos a dar una vuelta. Rápido. Volando. Eso es que yo. Voy andando. Tengo la escoba también. Yo soy más tonto. Tío. Tío tontaco. No pasa nada. Y no veo que se genere más. Así que. Que vamos a ir. Vamos. A irnos ya. Ya cuando lleguen mis compañeros. Ya que se generen más dragones. Y ya está. Porque. Lo que es ahora. No veo que se generen más. Y eso me fastidia. Tela. 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 Porque. Hombre. No podemos matar más dragones. Pero bueno. Lo importante que hemos conseguido. Dos. De los. Cuatro. Cinco dragones que hay. O sea que súper mega contento. Hemos conseguido. Todos los crafteos. Que queríamos. Y. Bueno. Pues nos vamos a ir. Voy a matar a las serpientes estas. ¿Por qué no? Ahí estamos. Vamos a ir. Oye. Nos vamos a ir a todos los huevos. Que hay por aquí. Y bueno. Pues. Nos vamos a ir. Ahora para irnos. Muy fácil. Podemos volver aquí. Siempre que queramos. Para conseguir los demás dragones. Así que. No hay problema. Y para volver. Lo que tenemos que hacer es. Engraltar este. Nos bajamos. Y. Le damos con la. Con la vara. Aquí. Y ya. Como veis. Pues volvemos otra vez. Madre mía. Estoy súper nervioso. Madre mía. Aquí mi comodi. No atacar al cómodo. A lo que es los dragones. ¿No? No creo. No creo. No creo. No creo. Gren. Snack. Huevo de serpiente. No me interesa. Ahora si. Sopa comérmelo. Si acaso. Esto por aquí. Y esto por aquí. Entonces. Atención. Esto es un pequeño paso para el hombre. Y un gran paso para la humanidad. Este por aquí. Y. 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 Este por aquí. Vale. Pues ya se están generando. O sea. Ya se están. Lo que es. Vamos a ponerle más antorchita. Hay que ponerle antorcha. Para que. Se generen bien. Ahí estamos. Y ahí estamos. Perfecto. Y bueno. Lo bueno que tienen estos dragones. Que no se hacen TP como mi dragón. Como el otro dragón mío. Que se va haciendo TP cuando le da gana. Que tampoco me molesta. Pero bueno. Es un fastidio. Ya no ha sido el primero. El problema que es el primero. Yo no sé si es el rojo. O el verde. Entonces. A este le vamos a poner. Draco. Este es el verde. Es el verde. No. Y el rojo está también aquí. Draco. Si yo creo que Draco es un buen nombre. Draco para este. Y este. Me cago. Me cago. Ay que no voy a poder domesticarlo. Mira. Como no me dejen domesticarlo. Por culpa del verde. Es que. Me lo cargo. En serio. En serio. Que no voy a poder. Es que no sé. Ha pasado ese fallo. No sé por qué. Y no me ha dejado poner el nombre a este. Me debería de haberle dejado poner el nombre a este. Que era el que me interesaba. Pero parece que no. Bueno. No lo sé. Si nos dejaba poner el nombre. Ahora más tarde lo veré. Si yo solo le pondré una etiqueta. A ver si poniendo una etiqueta. Lo hacemos nuestro. Y ya está. Y no hay problema. Y bueno. Como veis. Ya han nacido dragones. Ya en cuanto. Sea un poquito más grande. Le pondré lo que es la montura. Que no sé si tengo. Tengo que ver si tengo montura por ahí. Por algún baúl o algo. Si no pues. Ya la buscaremos. Y hasta aquí el episodio de hoy. Un episodio de mejor. Un poquito más cautito. No he echado la cuenta. Un poquito más largo. Tampoco lo he echado la cuenta. La verdad. Pero bueno. Hemos hecho un montón de cosas. Hemos luchado contra dragones. Hemos hecho un montón de crafteos. Espero de verdad de corazón. Que os haya gustado. Si os ha gustado. Alguien de ser de corazón. Que me dierais un like. Y nos vemos. En el siguiente vídeo. Hasta pronto.